En la temperatura estamos en Tandil Despierta, en la radio y en el canal del ECO. Está Pablo Bocio para charlar con nosotros, concejal, mandato cumplido, abogado. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Bien, bien Claudio, gracias. ¿Tanto tiempo? Sí, es verdad. Hace unos meses que no venía. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Bueno, obviamente la política no va a estar afuera de la charla y arranquemos con algo así bastante general, ¿no? ¿Cómo viste el peronismo rumbo al 2019, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional? No, en el ámbito nacional lo veo con el interés de encontrar una alternativa, una alternativa al gobierno de Macri, un gobierno que sinceramente somos muy críticos de la realidad económica, social por la que atraviesa la Argentina y me parece que la ciudadanía también está buscando una alternativa, una alternativa a esa polarización que forma parte de las estrategias electorales, principalmente de Macri y de la expresidenta, y me parece que en esa construcción, en la búsqueda de una alternativa política que efectivamente centre su mirada en una Argentina de desarrollo, en una Argentina que no piense solamente en la especulación financiera como la única meta de rentabilidad, uno observa lamentablemente cómo sectores productivos de nuestro país han tirado la toalla en algunos casos o se sienten en otros casos con serias amenazas de continuar con el desarrollo de su producción y eso pone también en crisis el trabajo, la calidad del trabajo, los salarios, en fin, me parece que estamos en un momento de nuestra economía muy, muy dificultoso que no es producto del azar, no es producto de esto que se denomina ciclos económicos de nuestro país, es producto de decisiones políticas y me parece que la ciudadanía está buscando alternativas, alternativas políticas que pongan el foco en eso, en el trabajo de calidad, en la posibilidad de que una pyme sea productiva, pueda desarrollarse sin las amenazas que hoy representa la actual coyuntura, yo escucho mucho proveedores con los que uno habla, clientes, amigos y la realidad que uno se encuentra con que en algunos casos y en la mayoría de los casos es mucho más productivo o mucho más rentable, no productivo, más rentable, llevar adelante algún tipo de inversión en el mercado financiero que llevar adelante una actividad ya sea de venta o de producción de algún bien, hoy los salarios están absolutamente depreciados y uno observa como los laburantes, los trabajadores tienen serias dificultades para llegar a fin de mes y esto no es de ahora sino desde hace muchos meses y lo que observa es una incapacidad absoluta por parte del gobierno de resolver esas cuestiones y de concentrarse lamentablemente en algunas situaciones más de marketing electoral. Uno celebra que se haya celebrado un G20 en Argentina y haya sido convocante de los líderes del mundo pero sinceramente no forma parte de la agenda de la cotidianeidad de la Argentina y no forma parte de los problemas que necesitamos los argentinos que se resuelvan. En ese contexto estamos a pocos meses, a no más de 6, 7 meses donde entremos en una dinámica electoral y bueno, me parece que la ciudadanía lo que está buscando es una alternativa al gobierno de Macri y a lo que fue la alternativa electoral de la expresidenta. Ahora, ¿por dónde crees que va a pasar esa alternativa? Porque hoy por hoy no se ve esa polaridad, como bien vos decís, que beneficia a los dos sectores y creo que se buscan como enemigos políticos uno a otro. Es cierto, ahora no se ve una alternativa que salga o que surja, no sé, de algún lado del peronismo. A mí me parece que este juego de conveniencias recíprocas electorales es un juego que efectivamente el actual gobierno encabezado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri lo ha sabido jugar muy bien, que para la expresidenta también ha sido favorable y me parece que también hay un sector del peronismo que ha dado muestras. Me parece que es necesario que esa construcción se lleve adelante. Se ha encontrado hace pocas semanas, ha habido una reunión muy importante con ocho gobernadores de provincias argentinas. Estoy hablando de Sergio Massa, del propio Diego, de gobernadores como Schiaretti, Urtubey. Me parece que la construcción de esa alternativa se encarrila y me parece que también hay una situación y que tiene que ver con el hartazgo que lamentablemente la ciudadanía está mostrando frente a la discusión política. ¿Por qué? Porque lo que busca el ciudadano es que se les resuelvan las cuestiones de la cotidianeidad. Entonces me parece que hay que ser equilibrados, ser serios y la construcción de esa alternativa yo estoy seguro que de la mano de un peronismo federal se va a dar. Pablo, pero insisto, no se despega ninguna figura y hoy por hoy viste que están midiendo constantemente a todos los posibles candidatos y la verdad que no hay ninguno que despegue. ¿Vos crees que puede haber alguna sorpresa en este sentido? A mí me parece que va a haber una discusión y un escenario electoral mucho más claro el año que viene. Todavía es muy difícil encontrarse con escenarios electorales claros a esta altura. Por esto de lo que te hablaba, de que falta un tiempo, de que los tiempos electorales son distintos a los de años anteriores, donde la dinámica electoral pasa por otro lado, donde las herramientas que existen de difusión, de campañas, se van a poner y se van a observar mucho más con claridad a partir de marzo, febrero, marzo, abril del año próximo. Y en el marco de ese desarrollo de estrategias electorales, uno observa que ahí va a haber posicionamientos bien claros. Y me parece que el posicionamiento de un peronismo federal va a estar bien, bien clarito. Ojalá sea así, porque nosotros también apostamos a eso. Ojalá que esta grieta de la que se habla permanentemente sea un momento de nuestro país. Ese lema con el que vino el actual presidente de la nación de venir a unir a los argentinos, lamentablemente no sucedió. Por eso, uno observa que existen cada vez más diferencias entre los argentinos y necesitamos una alternativa política que trate de unir, que trate de buscar, de ser más equilibrado, de no encontrarse de un lado o del otro lado de la grieta. Yo me parece que tiene que haber una alternativa política que trate de unir un poco más a los argentinos. Está Pablo Bossio con nosotros. ¿Y cómo ves el futuro de tu hermano, del diputado Diego Bossio, en este armado del peronismo federal? Bueno, a Diego lo veo como siempre muy comprometido, muy muy comprometido con, primero con su labor en la Cámara de Diputados, que es un trabajo que tiene diferentes facetas. Él ha asumido un protagonismo político en la Cámara de Diputados muy importante, muy importante. También en la búsqueda de equilibrios, en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de la gobernabilidad, en la búsqueda también de poner límites al gobierno de Mauricio Macri. Me parece que... Bueno, perdón, fueron concretamente con Diego Bossio, yo te iba a plantear esto, pero vos lo dijiste ahora, y por eso te interrumpo. En realidad fueron más votos positivos que les dio a los proyectos de Macri que los frenos que le puso. Te pregunto esto en el contexto de lo que vos planteabas, de lo que está haciendo el gobierno de Macri para muchos. Hay un imaginario de que fue así, Claudio, y no fue así. Pero si lo contás... No, no, porque en realidad hay un trabajo, hay reformas de muchísimos proyectos, y esas reformas es como sucede en el Consejo Deliberante, se tratan en las comisiones. Es como si yo también le dijera a Unidad Ciudadana Local que acompañó la mayoría de los proyectos del radicalismo. Que la mayoría salió por unanimidad. Exactamente, y en realidad lo que sucede es que hay discusiones, es que se tratan los temas, se discuten, se discute a fondo, se logran reformas, se logran puntos de consenso, y me parece que es lo que se ha trabajado. Luego, obviamente que hay un sector del peronismo, asociado principalmente a Unidad Ciudadana, que trata de buscar esa mirada, de decir, bueno, ustedes acompañaron al gobierno de Mauricio Macri. No, 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 de ninguna manera. Se le pusieron los límites que se le tenían que poner, y se trató de construir una alternativa dentro de un marco de gobernabilidad donde el presidente Mauricio Macri no tenía mayorías en las cámaras. Y uno observa cómo, de repente, determinadas herramientas, como el presupuesto, que se discutió muchísimo, es una herramienta absolutamente necesaria para darle gobernabilidad a un gobierno, para darle gobernabilidad a un ejecutivo, pero los temas se discutieron a fondo. Yo no trabajo en la Cámara de Diputados, no estoy al lado de Diego en ese trabajo, pero puedo dar fe de todos los puntos que se han discutido permanentemente enrededor del endeudamiento, en un montón de temas. Me parece que la construcción de una alternativa política tiene también que ir por ese camino, no por la idea de, bueno, cuanto peor mejor, bueno, pongamos todos los palos en las ruedas que tengamos que poner, porque nosotros también, en algún momento, formamos parte de un proyecto político, y donde nos quejábamos de esa situación, es decir, no nos pongan más palos en la rueda, no rompan con la institucionalidad, no rompan y no generen situaciones que pongan en peligro la gobernabilidad. Me parece que, dentro de los límites que se pueden poner desde un Congreso de la Nación, se ha trabajado muy seriamente, y me parece que forma parte también del rol que tienen que tener los dirigentes en el marco de un Congreso de la Nación. Habrá peronistas que se sienten más cómodos en su rol de opositores, y de opositores, de cuanto peor mejor, esa idea de que cuanto peor nos vaya, mejor para nosotros, capaz que hay peronistas que se sienten muy cómodos ahí, y yo lo observo, se sienten mucho más cómodos en su rol de opositores, que en su verdadero rol de buscar una alternativa de gobierno, de encontrar un proyecto de poder, tener un proyecto de poder con las responsabilidades que eso implica, no es simple, no es simple, y ponerse en el lugar del gobernante, no es simple, y lo veo también a nivel local. Es fácil tirar piedras, ser crítico, ser una oposición destructiva, decir que todo que no. Ahora, lo difícil es ponerse en los zapatos de alguien que tiene que gobernar, y lo digo a nivel local, es fácil ponerse en ese rol. Me parece que las discusiones hay que darlas puntualmente, con seriedad, y los temas se discuten. Pablo Bocio está con nosotros. En el próximo bloque hablamos un poco del peronismo a nivel local, acá en el Pago Chico, a ver cómo ves también el armado del peronismo, pero en Tandil. Pablo Bocio está con nosotros, concejal, mandato cumplido, vamos a hablar un poco también de la AFA también, porque él tiene un rol importante en lo que es la Mesa B Nacional, en la AFA, y nos va a explicar... Vamos a seguir charlando con Pablo Bocio. Pablo, y a nivel local, el peronismo. Hoy, digamos, el peronismo tiene como por ahí la cabeza de Rogelio Iparraguirre, asomando, y por ahí otros nombres, dando vuelta, pero no con tanto énfasis. Bueno, ¿qué pensás vos? Sí, sí, me parece que Unidad Ciudadana, en este caso, ha previsto esta estrategia, ya hace... cuando, en el caso de Rogelio Iparraguirre, se candidatea como nuevo, este... y encabeza la lista de concejales, obviamente, el proceso natural era hacia una elección, en el caso este, próximo de intendente. me parece que forma parte de un armado cerrado, un armado político que con ese alcance, con un alcance del arrastre también que pueda representar una elección general con un candidato a gobernador y una candidata o candidato a presidenta o presidente de la nación. En este caso también, no hay que dejar de mencionarlo, hay una idea en provincia que uno fue leyendo, de la posibilidad de que se desdoblen las elecciones municipales de las elecciones provinciales y eso puede generar un cambio drástico en los escenarios electorales municipales, principalmente, porque aquellos candidatos que van de la mano de un candidato a gobernador o presidente de la nación de un mismo partido, ya no van a contar con esa boleta y con ese arrastre, lo que significa un escenario totalmente distinto a lo habitual, a lo que tenemos habitualmente conocido en Tandil. Yo recuerdo muy bien la experiencia en 2015 cuando a mí me tocaba tratar de que el ex gobernador Daniel Scioli de una relación muy buena con el intendente Miguel Lunghi, tratar de acercarlo, tratar de que nuestra estrategia electoral estuviera cerca y el esfuerzo que hacíamos porque el propio intendente también tenía esa estrategia. ¿Qué enojado estabas con Scioli en aquel momento? No, no sé si enojado con Daniel, yo lo entendía como también una necesidad recíproca tanto del gobernador para con Lunghi y de Lunghi para con el gobernador. Situación que ahora no la observo, el actual gobernador con el intendente municipal no veo que haya tanta empatía y en algún punto uno lo que observa es que el propio intendente va a tratar de llevar adelante un mensaje propio un mensaje bien vecinalista bien de nuestra ciudad yo acabo de observar el spot de publicitario mencionando los 15 años de logros los 15 años el camino al bicentenario bueno claramente va a ser bien localista su estrategia electoral porque esta empatía que antes existía con Scioli hoy no existe entonces los candidatos teníamos que hacer un equilibrio muy grande en tratar de que nuestra boleta que iba acompañada por el gobernador y la figura del gobernador nos acompañara pero entendiendo también que había un rol institucional bueno eso se puede romper porque sinceramente si hay un desdoblamiento de elecciones uno va a observar que se va a concentrar todo en las ciudades que las estrategias electorales y las tácticas electorales van a estar bien enfocadas en lo local y en materia de peronismo insisto con algo la construcción de alternativas la construcción de proyectos superadores la construcción de una idea de ciudad desarrollada Pablo ¿qué nombres crees que puede acompañar en Tandil como posibles candidatos al peronismo federal? a mi me parece que hay muchos hombres y mujeres que sinceramente no comulgan con esta idea de la cámpora ni con esta idea de unidad ciudadana que tienen grandes intenciones y que tienen fuerte vocación ¿te animas a tirar algún nombre todavía? no, no, no no porque sinceramente sería exponer a algunas personas que tal vez están construyendo ese camino y me parece que insisto los escenarios electorales no están tan claros y que esos escenarios electorales se pueden ver modificados por decisiones como estas que antes te mencionaba lo importante es que se busque la posibilidad de crecimiento de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos de nuestro pueblo yo te voy a contar algo que me que me genera cierto nivel de sorpresa uno observa como tres años y pico después de haberse iniciado el gobierno o casi a casi tres años de haberse iniciado el gobierno de Macri todavía están inaugurando de a poquito casas de procrear uno observa como funcionarios que no tuvieron nada que ver con el desarrollo se sacan fotos lo muestran como una política del propio gobierno yo te agrego te agrego algo Pablo es una barbaridad que habiendo casas terminadas no estén entregadas es una barbaridad imperdonable absolutamente hay casas terminadas que no están entregadas con la necesidad de viviendas que hay del procrear hablo coincido plenamente Claudio y uno cuando habla de agenda del desarrollo el desarrollo de la vivienda para el acceso a los sectores medios a la vivienda tiene que ser una política de Estado ahora con las tasas de interés que uno observa que se fijan a nivel nacional a nivel banco central digo bueno ¿cuál es la política de crédito hipotecario que puede sostener esa política de vivienda? hoy ninguna nosotros lo que hicimos fue desarrollar un barrio 250 lotes frente al barrio eso no fue una política del intendente no fue una política fue una política de concejales que hicimos todo lo que teníamos que hacer junto con un gobierno nacional que en este caso encabezado desde Procrear por Diego generamos los lotes generamos suelo urbano generamos suelo urbano en Gardel en Villa Cordovita en Palermo más de 2.500 tandilenses accedieron a su vivienda con créditos que todavía pagan digo esas son políticas de Estado de profundidad por eso cuando hablo de alternativas cuando hablo de políticas de Estado son esas las que tenemos que encarar ¿te gustaría Pablo volver a la política ser candidato a algo? sí no tengo ningún tipo de limitación a esa idea uno trata de pensar en los tiempos si tu hermano te dice mira tenés que ser de vuelta candidato a intendente por este espacio en Tandil mira yo siempre 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 estuve a disposición siempre estuve a disposición porque entendí que los proyectos políticos están por encima de las apetencias y de los momentos personales incluso fue así cuando yo fui candidato a intendente a mí yo cuando fui candidato a intendente de un momento para otro me preparé y bueno y lo hice con todo gusto y me parece que fue una experiencia muy importante y a uno lo preparó de lo personal pero también me parece que enriquecimos el debate e hicimos un montón de cosas por la ciudad me parece que es esa la visión que tenemos que tener ahora uno observa también Claudio que lamentablemente en esta coyuntura económica y política hoy tenemos que celebrar que se pavimente una cuadra de calle o que se bachee una cuadra de calle cuando hace tres años atrás estábamos inaugurando vivienda generando suelo urbano pensando en políticas habitacionales pensando en políticas de desarrollo urbano que pasa con la playa de transferencia de cargas que pasa con el anillo de circunvalación que es absolutamente necesario uno cuando transita la ruta 226 desde la Florida hasta la rotonda de la ruta 30 es imposible de transitar no sé cómo no hay más accidentes de tránsito digo hay muchísimo por hacer y hay hombres y mujeres que están que tienen absoluta vocación por trabajar en pos de nuestra ciudad Pablo estamos con Pablo Bocio cortito qué estás haciendo en la AFA como presidente de la mesa de la mesa B nacional mira es un espacio principalmente de equilibrio entre los presidentes de muchas reuniones de conversaciones de tratar de que nuestra categoría que es la segunda categoría del fútbol argentino sea una categoría que crezca bueno ahora se tomó una decisión muy importante que es que el próximo año tenga 32 equipos dividido en dos zonas de 16 en general capacitaciones permanentes tanto para los clubes como para el personal de los clubes bueno me parece que se está haciendo un buen trabajo en AFA estamos equilibrados económicamente la mayoría de los clubes AFA el otro día hicimos se hizo una asamblea muy importante se aprobó el balance y bueno se están equilibrando las cuentas que no es menor y no solamente se están equilibrando sino que se está regularizando una situación que era sinceramente la verdad era para la quiebra de AFA hace dos años atrás bueno Chiquitapia ha trabajado muy 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 bien en ese aspecto ha generado mejores recursos para el fútbol argentino y eso ha sido bueno ahora uno se encuentra también con situaciones como el Boca Rivel que no se pudo jugar y sinceramente se hacen muchísimas preguntas y también pone en crisis el fútbol argentino por más que se hagan esfuerzos desde lo económico por más que los clubes estemos mejor y más equilibrados pero pasan situaciones como esa donde cuestiones externas inciden muchísimo muchísimo ni más ni menos que en el símbolo del fútbol argentino que es un Boca Rivel que lo vamos a ver desde Madrid sin palabras no, no quiero profundizar en eso porque realmente es una vergüenza nacional una vergüenza nacional Pablo, gracias como siempre muchas gracias a tus padres también muchas gracias el doctor Pablo Bocio charlando con nosotros concejal mandato cumplido ex candidato a intendente bueno rumbo al 2019 con todo lo que se viene si lo piden él no no descartó su nueva participación en la